¿Será cierto que Taylor Swift y Lohr terminaron enojadas porque no se pusieron de acuerdo sobre grabar un dueto juntas? ¿Y qué tal Zayn Malek regresará a One Direction para una última presentación en los Radio Disney Music Awards? Esto y mucho más aquí en Chismelicioso. ¡Cafecito por el frío! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Chismelicioso. Yo soy Vivian Fabiola aquí con Mario Perea tomando un cafecito. Gracias por el cafecito. Calientito porque está lloviendo aquí en Los Ángeles. Me hubiera sido mejor el chocolate abuelita, pero bueno. Es que no fui a la tienda mexicana esta mañana. Pero bueno Mario, oye, pero no entiendo la camiseta. ¿Por qué hoy no te vestiste? ¿La sacaste al basurero? ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? Yo digo, si Kanye West dice que esta es la moda, esta es la moda. La moda del día de Pascua de la semana pasada. Ay Mario, tú tan inventón. Alexa Aldana, es cierto que Nina Dobrev va a dejar la serie de The Vampire Diaries. Saludos desde Guadalajara. Un saludo a Guadalajara. Saludos a todos los de Guadalajara con un respectivo tequila. ¿Hoy? ¿Hoy? ¿Sí? ¿Meta? A mí me traes un tequila o una torta ahogada o algo así sabroso. No me asojes todo lo que me voy a comer cuando llegue. Pero bueno, vamos a hablar de Nina Dobrev. Efectivamente, todo el mundo se ha preguntado que si se sale de los Vampire Diaries, tú viste que salió como que de viaje, de fin de semana con todo el elenco, con amigos, ¿verdad? Muchos habían pensado, oye, pues qué padre que se hayan ido con varios amigos para despejarse un poquito del trabajo de la serie. Pero no fue así, sino más bien fue una despedida. Y buena despedida. Fue fiesta de despedida. Y aunque, bueno, en sí no estábamos seguros si era fiesta de despedida, pero sí estaban utilizando el hashtag Nina te vamos a extrañar, cosa que obviamente eso significaba algo. Pero sí, Mario no fue hasta que ella misma lo confirmó por medio de su Instagram diciendo que ya han sido suficientes temporadas, que está lista para decir adiós. Y pues obviamente agradece al elenco que ha hecho amigos, familia. Y exes también, hizo ahí exes. Y fíjate que yo creo que algunos están diciendo, ¿será por eso que ella dijo, ya no puedo estar con mi ex trabajando? Porque digo, ¿cómo sería para ti trabajar con tu ex? Me iría también. Pero bueno, ella no ha confirmado la razón por qué. Y concedió una entrevista exclusiva para la revista Self Magazine, que saldrá en junio, así es que vamos a esperar para leer los detalles de por qué. Así es que suerte para Nina y por lo tanto aquí un chisme delicioso. Digamos que el chisme de que Nina dice adiós a The Vampire Diaries es completamente cierto. Bueno, y este otro chisme nos lo manda Toño Velázquez y dice, ¿es cierto que Taylor Swift y Lord se pelearon porque no se pusieron de acuerdo con una colaboración? Taylor Swift y Lord han sido amigas por muchos años, pero ellas tienen gustos musicales muy diferentes. Así que de que no salieron de acuerdo, pues tal vez puede suceder, pero una pelea no lo creo. No, no creo que es exacto. Como tú lo dices, más que nada, hasta ellas mismas se burlaron de lo que estaban rumorando por ahí algunos medios. Decían, oye, lo que ustedes dicen es que nos la pasamos platicando o más bien riéndonos de ustedes por todas las cosas que inventan de nosotras. Exactamente. Ella mandó ese tweet y también, bueno, hizo referencia de que ella y Lord hacen mucho FaceTime, o sea, de que ves por el celular y platican por medio de cámara de Nueva Zelandia, los Estados Unidos. Y yo digo, obviamente no están peleadas. Imagínate qué difícil hacer tener una amistad donde tu amiga vive en el otro lado del mundo. Digamos que el chismecito de Lord y Taylor Swift peleadas es completamente falso. Bueno, y aquí nos mandaron otro. Dice, ¿es verdad que Zayn estará en los premios de Radio Disney junto con el resto de One Direction, pero tan solo será una última actividad como componente del grupo? Oh my God, Mario, este chisme sí que ha mandado a los Directioners a locura total en las redes sociales porque es una pregunta muy válida. O sea, regresará Zayn para esta última presentación en los Radio Disney Awards. ¡Ay! Desafortunadamente, pongámonos a pensar, Mario, fue una despedida muy difícil para la banda. Y dolorosa para los fanáticos también. Y dolorosa, así es que como que retroceder, regresar unos pasos atrás y volver a causar otro escándalo porque Zayn regresa y luego se vuelve a... O sea, no creo que valga la pena. No creo que lo hagan, especialmente porque recientemente vieron una entrevista donde dicen que están listos para seguir adelante como cuarteto, como los cuatro chicos que son y... Y él también puso una foto donde se le ve como solista y dice, bajo luces, esta noche, así que... Oye, muy misteriosa esa foto de su Instagram. ¿Poco rara? ¿Para dar concierto él solo? O sea, no estamos seguros. Yo creo que ya empiezan a calentar las aguas para que así toda la gente cree más expectativa, la gente quiera ver, ¿será que sí, será que no? Oye, muy cierto. Esperemos que nos sorprendan de alguna manera One Direction, pero por lo tanto, digamos aquí que el chisme licioso que Zayn Malek desafortunadamente no regresará, así es que el chisme es completamente falso. Y vamos con otro chismecito, se trata de Justin Bieber. ¿Quién más? ¿Quién más que Justin Bieber? Bueno, el chisme es de que él se encuentra deprimido todavía por Selena Gomez y que es por ello que salió de vacaciones solito, con ninguna chica, con ninguna Hailey Baldwin, con ninguna Yohan Aventura, con nadie, solo Justin Bieber en Hawaii. Imagínate, Mario, yo creo que él se quería como que despejar, salir solo, pero no puede viajar solo porque se le avientan las chicas, así que tiene que llevarse sus guaruras. Y lo más que esto es bueno de todo, tanto es que se me fue a comer un helado, ¿no? Y así del helado, imagínate comerte tu helado solito. Mario, no le hagas la burla, están viendo ustedes. No, no me estoy burlando, pero digo, a mí me, digo, yo en la playa y comiéndome mi helado, me sentiría un poquito raro. La verdad es que sí. Y bueno, tenemos esos videos que tomaron a algunos fanáticos de Bieber al lado de la piscina, pero lo que yo pienso, salgo a defender a Justin Bieber, es que él se está como que enfocando porque está trabajando en su nueva música. Él lo ha dicho, ya está listo para regresar a los escenarios. Después del Rose, donde le dijeron todas sus verdades a Bieber, él como que dice, ok, ya voy a cambiar como nueva persona. Está trabajando con Skrillex y Diplo. Sabemos que Zed ha sido el productor de Selena, entonces, ¿será que ahí? Yo a usted le digo, oye, vamos a trabajar juntos, pero me ayudas ahí a tirarle el rollo a Selenita otra vez. O sea, porque recordemos que Skrillex era como que el maestro de Zed, así como que su mentor. Entonces, ahora que Zed es un exitoso productor, digo, ¿será que ahora trabaje con Justin Bieber? O sea, ¿se brinque de Selena? ¿Justin Bieber? No sé, sería raro, pero bueno. Entonces, el chismecito de que Justin Bieber se fue de vacaciones a Hawaii, solito es completamente cierto. ¡Cierto! Pero bueno, amigos, hemos llegado... Espera, esperate, antes de irnos, cuéntame esto, Fabi. ¿Es cierto que Kylie Jenner se puso aretillos ahí donde te platiqué? No me haces preguntando esas cosas. Si ya viste en su Snapchat, ella misma publicó la foto donde como que se le ve aretos ahí. No sé por qué, no sé cuál es el propósito. A mí se me hacen súper feos, pero no hables de eso. No me gusta hablar. Es que era pregunta preguntona, muy periodística de los chismeliciosos. El chisme es cierto, entonces. Sí se puso aretillos. Pero bueno, amigos, sigan mandando sus chismecitos. Recuerden, usen el hashtag chismelicioso, arroba CleverTV, arroba Vivian Fabiola B en Instagram y Twitter. Y así te podemos encontrar... Arroba Mario Perea en Twitter y arroba Mario Perea 1 en Instagram para que se agreguen. Y bueno, comenten, por supuesto, de todo lo que estuvimos hablando el día de hoy. Así es. ¿Les gusta que Justin Bieber haya estado solito? Yo pienso que sí. Pero bueno, ustedes comenten y déjenos saber qué tipo de canción quisieran escuchar de Taylor Swift y Lorde. Dejen los comentarios debajo. Yo me voy a Guadalajara. Nos vemos la próxima semana. Yo seguiría haciendo este tipo de camisetas. Y Mario, por favor, te voy a comprar una camisa para la próxima semana. Con peracha para mi camisa. Ay, Dios mío. Se acabaron los chismes, vámonos. Bye. Chicos, si quieren ver el escandaloso comportamiento sexual entre las hermanas Kylie y Kendall Jenner, opriman el video a la derecha. O si se perdieron la noticia de que Becky G y Osemajón ya son novios, opriman el video de su izquierda. Y suscríbanse.